¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días. Hola Marcela, buenos días. Y efectivamente estamos ubicados aquí en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en nuestro hogar 3, en el límite, en realidad en el medio, entre nuestro hogar 3, que lo tenemos a nuestra izquierda y a nuestra derecha, Villa Angerelli, aquí en el medio. Vamos a consultar bien exactamente de dónde estamos ubicados en este dispensario, el cual, de acuerdo a lo que nos están adelantando, están faltando puntualmente una asistente social y algunos otros elementos para que tenga esto un funcionamiento adecuado. Entonces los vecinos y gente de aquí ha hecho, va a ser un ratito, ya el humo que ustedes ven, es producto obviamente de algunas maderas que se están quemando debajo de una gran olla, donde va a haber una locreada popular, de manera de reclamo pacífico, para pedir puntualmente algunas mejoras. Estamos con algunos de los vecinos, como pueden ustedes ver aquí en este lugar. Surma, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bien, ¿cómo está funcionando esto hoy por hoy? Está funcionando a medio, diríamos, a medio caña, como le dicen a los rústicos. ¿Por qué? Porque era un dispensario que siempre trabajó interdisciplinariamente, con un equipo bien formado, pero a los cambios y gestiones, como el edificio en un momento estaba debilitado, nos sacaron la trabajadora social, que era la pata importante de este equipo. ¿Y tiene asistente social? No, hace dos años que más o menos la trabajadora social pidió el pase, y hace un año que lo trasladaron y nunca nos dieron respuesta. Y nosotros los vecinos opinamos que directamente no lo tendrían que haber trasladado hasta no tener un reemplazo. ¿Un reemplazo? Sí, sabiendo la situación de vulnerabilidad que hay en la zona. ¿Y el barrio exactamente dónde estamos? Estamos entre Barrio Hogar 3 y Obispo Angeleli Anexo, en la zona Cortaderos. ¿A Cortaderos? Sí, este es el dispensario 79 ex UPA15. ¿Cómo está de personal, médico, enfermero? Mira, el dispensario personal médico estamos andando más o menos bien, pero lo que tenemos es la falta de la trabajadora social y una administrativa por la tarde. Bien, veía muchas cajas de leche, la gente que sale con sus cajas. O sea, ¿es un trabajo que deberá ser previo el asistente social o cómo es? No, las cajas de leche, bueno, vienen ya más o menos por el equipo que lo va manejando, los programas que se van dando. Pero hay programas, por ejemplo, de violencia, programas de planificación familiar, que lo trabajábamos con la trabajadora social, que hoy no se pueden hacer. Pero sobre todo vamos a hacer hincapié en la problemática de la drogadicción y la violencia que nos está desbordando. Hoy, como vecinos, no podemos dar respuesta sin una trabajadora social, porque nos dicen, llama al 0800. Llamamos al 0800, pero en el 0800 no tenemos ninguna respuesta y no tenemos a nadie que le vaya guiando a las personas a dónde dirigirse. A estas personas golpeadas dicen, llama, pero yo tengo un caso personal, diríamos, de una vecina que el tipo se le mete por arriba del techo, le rompe el celular, ¿con qué le llama? Viene la policía y le dice que no puede entrar, porque tampoco tenía la denuncia, diríamos el, ¿cómo se llama este que le dan, que lo sacan para sacarlo de la casa? La restricción. La restricción. Porque le había quitado hasta la restricción. Bien, y ahora el grupo de vecinos y personal van a hacer una locria. Sí, esa es una nueva modalidad que hemos tomado, porque no queremos perjudicarnos entre vecinos, por el tema de que hay muchas enfermedades respiratorias, programas que no se están haciendo por falta de esta persona, que es la que recorre casa por casa para ver la situación. ¿Podemos entrar a ver un poquito? Por supuesto. Vamos a ingresar. ¿Quieres entrar vos primero, Gabriel, o entro yo? Bueno, dale. Vamos primero a ingresar a ver puntualmente lo que es el dispensario aquí del barrio Cortaderas, como decíamos, barrio Cortaderas, que yo recién entré y se lo ve lindo, aseado se lo ve en principio, se lo ve acomodado. Bueno, esto porque son las cajas de leche que recién preguntábamos recién, los ficheros con cada uno seguramente de las historias clínicas, las historias que cada uno deba realizar, vacunados. ¿Hay vacunas? Sí, pero vacunas antigripales ya están faltando. ¿Están faltando? Sí, sí, ya no hay. ¿Pero para los niños? Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. ¿Se han vacunado la gente? Sí, sí, se han vacunado. Bien. Aquí estamos, este es el pasillo, podemos decir. Sí, este es el pasillo que están los consultorios, esta es otra salita de espera que tenemos, que con lo que nos van diciendo, pero si le hicimos edificio, pero ¿qué ganamos con un edificio? El edificio se lo ve lindo. Claro, por eso le digo, ¿qué ganamos con un lindo edificio si no tenemos los profesionales para que lo hagan? Bueno, la verdad que es muy lindo el edificio, limpio, cuidado. ¿Acá dónde están las cosas, el locro? Sí. Vamos, permiso. Esta es la cocina. Vamos a ver, estamos en vivo, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ahí están preparándose para el locro. Claro que me imagino por allí para adornarlo, pero está todo listo, es una manera distinta de poderse manifestar, haciendo oír sus reclamos y las necesidades que se tienen. A nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a la comunidad. Y a la atención tampoco. No, 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 porque seguimos respetando, los chicos tienen enfermedades respiratorias, nosotros atendemos, pero hacemos lo creado para compartir y unirnos más. Bien, vamos a, gracias, chicas, permiso, muy amable, puntualmente. Vamos a retirarnos un poquitito aquí del lugar, pero el panorama y la situación está planteada. Las cortaderas, ¿otras cosas? ¿Querés ver el locro? Ya vimos la olla, que ya va a estar lista, ya empiezan a traer el zapallo, los porotos que están en remojo, desde anoche el maíz en remojo, todo, pero está listo, la zona se está atendiendo aquí. A los chiquitos, buen día, ¿cómo les va? ¿Está con una nebulización? Sí, nebulización, plena atención médica, obviamente no queremos molestar el gordito, vamos a retirarnos un poquito de la enfermería y vamos directamente a quedarnos con la imagen del final, Marcela, Miguel, que es la parte donde se va a realizar. Esta es una protesta que va más allá de que estamos acostumbrados, a los ruidos, a los cuetes, a las bombas, pero bueno, nos quedamos con la imagen esta del final, una olla hecha con una masa de camión, me parece, pero bueno, aquí se va a hacer el locro, y este locro para el mediodía, para los vecinos, para que la gente de la municipalidad pueda obviamente escuchar sus reclamos y ojalá se pueda dar la chance que tras esto que estamos mostrando se pueda tener en los próximos días un asistente social aquí en este lugar. Gracias.